¿Sabías que Miraflores se está formando el Consejo Distrital de la Juventud? ¿Y de qué se trata? Es una iniciativa de la Municipalidad de Miraflores, a través de la cual se busca crear un espacio de reunión y participación, integrado por jóvenes como tú, para que puedan desarrollar actividades en favor de la juventud a través del diálogo directo con la Comuna Miraflorina. Así como las instituciones públicas y privadas. ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos que plantees propuestas y nos compartas tus experiencias. De esta manera, contribuirás a fortalecer la cultura democrática e inclusiva con los jóvenes. Además, de colocar en la agenda de diálogo temas en común para la juventud miraflorina. ¿Y quiénes pueden participar? Jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que residen en Miraflores y pertenecen a organizaciones de diversa índole, que realizan trabajo en beneficio de la juventud del distrito y promueven la participación. Si cumples con estos requisitos, puedes formar parte del Consejo Distrital de Jóvenes. ¿Y cómo puedes escribirme? Puedes escribir al correo acl.miraflores.gov.pe o llamar al 617-7103. Joven, participa ya de la selección de consejeros juveniles. Tú puedes ser el próximo secretario de la juventud de Miraflores.